Trabajé con el ICBF durante 14 años, 3 meses. Tuve a mi cargo una cantidad de niños que si los desnumero, ahora mismo yo creo que perdía la cuenta. Y hace alrededor de 5 años me retiré. Personalmente yo no coticeé, porque cuando yo entré al ICBF yo pensé entrar por unos días o por unos meses. Pero me fui enamorando de esa labor que me dio duro retirarme. Pero le doy gracias a Dios que me iluminó en esa labor que desempeñé. Si hacemos esto de corazón, vale la pena, porque en realidad hay tanta necesidad, tanta violencia. Me acogí al bono pensional, eso fue el año pasado. Estoy recibiendo un subsidio de 360 mil pesos, que no me parece lo ideal, pero eso fue lo acordado. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del cambio.